Vuelve el evento de jazz latino de mayor prestigio en el mundo, el Puerto Rico Genican Jazz Fest, del 23 al 26 de marzo en Bahía Urbana, dedicado al pianista, compositor y educador parameño Danilo Pérez. La fiesta para tus sentidos comienza el jueves con The Lab, con Ile, ganadora del Grammy, y Viva Nativa con su Funkin' Blues. El viernes, José Negroni y uno de los saxofonistas más influyentes de su generación, Miguel Zenón. Cerrando la noche regresa la leyenda, Spirogyra. Ven al Puerto Rico Genican Jazz Fest, donde se reúnen los maestros del latin jazz en un fin de semana. El sábado, la magia de Jaron López Nusa, la presentación del patriarca del jazz, Ellis Marcellus, y el cierre de la noche a cargo de Danilo Pérez y sus artistas invitados. El domingo, disfruta de Puerto Rico en Berkeley, Lani Battistini, y culminando el Jazz Fest, el maestro Bobby Valentín. La promesa de la mejor música se hace realidad en el 27º Puerto Rico Genican Jazz Fest en Bahía Urbana, del 23 al 26 de marzo. Boletos en la bodega de Méndez y en latiquetera.pr.